En esta nueva entrega de Layun TV, les daré las razones del por qué Darwin Quintero está, furioso. No te muevas de tu lugar. Bienvenidos de nuevo a Layun TV, el mejor canal para las noticias más relevantes al Club América. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Todos sabemos que los medios de comunicación son los culpables de que las cosas se magnifiquen más de lo que son en los equipos y generan demasiada polémica. Un ejemplo muy claro es el hijo de puta de Layun TV. El Club América siempre es protagonista de las portadas ya sea por perder, ganar, arbitraje, respirar, entre muchas otras cosas. Esto ha molestado a un integrante del plantel americanista. Darwin Quintero está muy furioso y es, aparentemente, por las notas de los medios que, según él, solo buscan armar polémica y, criticar al América porque es el equipo más grande de México. Estas fueron las, declaraciones de un Darwin Quintero furioso con la prensa. Los medios están para criticar, para armar la polémica de lo que pasó, pero nosotros estamos tranquilos, conscientes de, que no se ha arrancado de la mejor manera y que no tenemos los puntos que quisiéramos pero, no podemos perder la cabeza, expresó el delantero colombiano. También se dio el tiempo, para darle ánimos a la afición en este duro momento recordándoles varios equipos que, empezaron mal y que terminaron quedando campeones. Tigres, si mal no recuerdo el torneo, pasado estaba en esta situación igual Leon, porque nosotros no lo podemos hacer, tenemos, un gran equipo para alcanzar la liguilla, comentó Darwin Quintero. Si te gustó el video y, quieres más información y noticias del Club América, no olvides suscribirte en el botón de, abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!